El acompañamiento psicológico que se realiza en la Facultad de Ciencias Económicas inició en el año 2022 con un proyecto ideado a los fines de acompañar esta situación de estrés que enfrentan todos los alumnos para abordar los exámenes. Se conformaron talleres de cuatro encuentros con grupos de alumnos de diferentes años a los fines de acompañar y sobre todo de construir esta mirada más integral del ser humano. Los alumnos quizás tienen como esta visión de que ser alumno o pertenecer a un contexto académico elimina todos los otros roles que tiene la vida y en realidad no es así sino que es una de las funciones importantes nuestras es poder integrar esos aspectos en ellos para que esta experiencia no reúna características de lo traumático sino que tenga que ver con una experiencia superadora y que en base a eso pueda rescatar sus recursos para posteriores situaciones. La participación de los alumnos ha sido general en principio, un poco también para detectar de dónde venía la mayor necesidad si era de los alumnos que recién incursionaron en la universidad o alumnos en los diferentes años y la verdad que hemos tenido una sorpresa importante porque los alumnos han sido diversos de todos los años incluso de los últimos años que ha sido llamativo pero que ha sido interesante también porque en base a la experiencia de esos alumnos de los diferentes años nos han dado muchas pautas para poder intervenir en esos aspectos este desgaste emocional también que genera las sucesivas experiencias de exámenes sobre todo sin recursos los recursos personales han sido en vez de ser motivadores y con mayor recurso ha sido en realidad una reducción de todas estas habilidades que podrían haber desarrollado sino que se vieron desgastados sin posibilidad de mirar quizás esa experiencia de una manera más constructiva entonces desde nuestro espacio surge esta necesidad primordial de integrarlos integrar esta mirada hacia sí mismos porque en la medida que ellos pueden integrar esta mirada hacia sí mismos van a poder mirar a los otros también de la misma manera y van a desarrollar todo quizás su recorrido académico desde una manera un poco más constructiva